Los hemos visto, siendo parte del trabajo de docencia que realizamos en las comunidades, pues a mí me ha tocado vivir esta experiencia por primera vez en mi vida. Con la energía, con los focos solares que ustedes nos aportan, nos ayudan con eso, con el hecho de poder estudiar y ellos que puedan iluminar sus hogares también con sus padres de familia.